Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 8 vamos a trabajar el tema de la hidrografía para hacer hincapié especialmente en el tema de ríos y también hablar un poco de la hidrósfera. A continuación vamos a resolver preguntas que nos van a permitir distinguir las características de cada una de las vertientes del Perú y además de poder diferenciar el manejo de cuencas con la gestión de riesgos. La primera pregunta hace relación a una de las vertientes más importantes en el Perú que es la vertiente del Pacífico. Dice si se suscita o se describe de la siguiente manera. Los ríos en la vertiente hidrográfica del Pacífico tienen su origen en la cordillera occidental de los Andes. Algunos son arreicos y muy pocos registran importante caudal. De acuerdo al enunciado identifiquen los sistemas fluviales con al menos una de las características mencionadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar algunas características de la vertiente del Pacífico. Se dice que los ríos de la vertiente del Pacífico nacen en la zona occidental. Aclarando que no todos, porque el río Amazonas nace en la zona occidental pero pertenece o da a luz a los ríos de la vertiente del Amazonas. Sabemos también que estos ríos son cortos y transversales. Es decir, que su viaje es horizontal. Son cortos porque el espacio del litoral de la costa es muy pequeño y reducido. Son arreicos y exorreicos. Es decir, algunos se convierten en agua subterránea y otros desembocan en el océano. Los ríos del Pacífico son torrentosos y no navegables con excepción de algunos como el río Tumbes. En este caso, el enunciado nos muestra las características de algunos ríos que sean de la cordillera occidental a réicos y de poco caudal. Cosa que no se suscita en todos los ríos. Uno, el río Tumbes es el único navegable de la costa. Y esto es verdadero. Esto nos ayuda también porque sabemos que este río es el único que termina en delta. Es exorreico, no es arreico. Nace en la zona occidental. Y lo más importante, tienen abundante caudal. Cumple con una de las características. Dos, las aguas del río Santa son utilizadas en el proyecto Chineca. Si utilizamos agua es porque presenta abundante caudal. Tres, el río Ica en su curso inferior atraviesa zonas desérticas. Y como sabemos, el río Ica va colocándose en un cauce muy seco, pequeño y hasta sabemos nosotros que va comprendida desde la depresión de Ucucaje hasta que ya llega a desembocar del todo. Entonces, como nosotros podemos ver, este río descrito es un río importante arreico. El río Ocoña forma el cañón del Cotahuasi y es arreico. Y aquí, ah, entonces es correcto porque tiene la característica. Pero no. Sabemos que el río Ocoña que forma el cañón del Cotahuasi es un río exorreico. Y no es arreico. Así que esta sería incorrecta. Letra C. Dos. Ahora tenemos una segunda vertiente. La vertiente del Amazonas. También le llaman vertiente del Atlántico. Estos ríos sí son totalmente distintos a los del Pacífico. Estos son ríos largos. Forman valles no transversales sino longitudinales porque son ríos longitudinales. Estos ríos sí son navegables en su curso inferior. Describen meandros. Y no nacen en la cadena occidental sino en la cadena oriental y nudos. Tienen abundante caudal. La pregunta es la siguiente. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a los ríos de la vertiente hidrográfica del Atlántico. Los pongos de Orellana y Rentema se forman por la erosión del río Mantaro en la cordillera oriental y esto es falso porque los que forman la mayor cantidad de pongos es el río Marañón que forma más de 16 pongos. La central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo utiliza las aguas del Mantaro. Y esto sí es real porque el Mantaro abastece a las dos centrales hidroeléctricas más importantes que Santiago Antunes de Mayolo y Restitución. Entonces, el río Urubamba forma el valle sagrado de los Incas y esto también es correcto. La zona de Urubamba es considerada la zona más fértil y el mejor valle. El río Madre de Dios desemboca en Bolivia con el nombre de Gels. Y como sabemos nosotros, el afluente más largo del río Marañón es el Madeira. Por lo tanto, nos quedamos con la letra B. 3. Vecinos de los distritos de Lurín, Pachacamac y Cieneguilla Vienen realizando marchas por el creciente aumento de desmonte y basura en la cuenca baja del río Lurín. A eso se suma la nula intervención de las autoridades para tomar medidas inmediatas y frenar con estas acciones que afectan con la calidad de vida de la población. Se encuentra la intervención de autoridad del ANAP. ¿Es viable y factible la participación de dicha institución? Entonces, nosotros estamos aquí viendo un claro ejemplo de manejo de cuencas. Y lo primero que tendríamos que diferenciar es manejo de cuencas con gestión de riesgos. Y los puntos son precisos. El manejo de cuencas hace alusión al cuidado del río y sus recursos. El cuidado que se da en la gestión de riesgos es hacia el ser humano y la satisfacción de sus necesidades. El manejo de cuencas es un proceso integrado del Ministerio de Ambiente y la gestión de riesgos es un proceso integrado del Sistema de Defensa Nacional. Muy bien, entonces, en este caso, frente al desmonte y basura que se está dando en el lugar, que es afectar el ambiente, y en este caso tratan ellos de dar la intervención de la ANAP. ¿Puede o no puede la ANAP? Primero, ¿a dónde está escrito la autoridad de la ANAP? Y como sabemos nosotros, se encuentra escrito al Ministerio de Agricultura. Entonces, todos dirán, ¿puedo participar si no está directamente en el Ministerio de Ambiente? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque la agricultura tiene que ver en la buena utilización del agua, que ese es el caso de la ANAP. Pero la ANAP también ve la distribución del agua de río que va a llegar a la agricultura, es decir, la distribución hidrográfica. Por lo tanto, sí podría la ANAP apoyar en esta situación. A. Sí, porque es la institución encargada de realizar estudios y análisis de las cuencas hidrográficas. B. No, porque se requiere primero de la elaboración de un plan de desarrollo urbano para Lima. C. No, porque su misión es elaborar el plan de manejo de residuos sólidos en espacios urbanos. Sí, porque la instancia es encargada de poner multas y excesiones de materia ambiental. Y en ese caso, la de sanciones sería el problema relacionado a EFA, o CENACE, que es la certificación. Y no es el caso. Letra A. En el sector de Chosica, encontramos 11 quebradas ubicadas en la cuenca media del río Rimac. En los meses de verano, con las altas precipitaciones, acontecen constantes huaicos que afectan a viviendas, y la vía principal de comunicación de la zona es la carretera central. Esta situación ocurre año tras año, sin que se tome medida alguna en reducción de los riesgos. Sin embargo, una de las decisiones inmediatas para mitigar estos impactos sobre parte de esta cuenca sería recordemos que la gestión de riesgos tiene también sus partecitas, o sus elementos. La gestión de riesgos tiene términos como, bien mencionan allí, gestión, riesgo, mitigación, vulnerabilidad. Entonces, la gestión es el trabajo de las autoridades de forma oportuna durante y al final para evitar los daños en las personas y, obviamente, en la satisfacción de sus necesidades. El riesgo va a ser la pérdida o afección posible. La mitigación es la reducción del riesgo, es la reducción de pérdidas. La vulnerabilidad son los más afectados. En una cifra estadística, nos faltaría el término peligro, que no es nada más y nada menos que la amenaza, que obviamente es de corte natural. Muy bien, ahora, ¿cuál sería lo adecuado para evitar los daños constantes por los huaicos de verano? A. Construir servicios básicos en zonas de mayor exposición a riesgos a fin de apoyar a la población de manera inmediata. Si es una zona de mayor afección, sería ilógico colocar mayores construcciones. Realizar un constante mantenimiento de los muros de contención en las diversas quebradas sin descolmatar los causas. Todos sabemos que todo el proceso tiene una situación de descolmatación para que estos muros sean construidos luego de ser debidamente observada toda la zona. Instruir y orientar a la población asentada en el cauce para que pueda recibir donaciones. La idea no es solo la donación, sino evitar los daños que van a venir cada año, reubicar las viviendas situadas en alto riesgo y reglamentar las que no pueden ser habitadas. Para evitar, ¿qué cosa? Los daños que siempre se dan en el lugar, es decir, mitigar los riesgos. Letra D. Bueno jóvenes, hemos terminado el bloque de estudio de las capas o subsistemas principales de la Tierra que son geósfera, atmósfera e hidrósfera. Y la próxima semana iniciamos el bloque de la biosfera con el estudio de los biomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!